El increíble estudio de Jumash, el libro de Berejí, en el Tanaj, en el capítulo 1, en los primeros psukim. La fecha de hoy es 14, ¿no? ¿Hoy es 14? Sí, 14 es Iván del Ángel, 5.775 y 1 de junio, 1 de junio, 1 de junio del año 2015, según la fecha de Apple Macintosh. Gracias, gracias. Bueno, estamos disfrutando de una manera que es difícil de describir, de todas estas hermosas maneras y enseñanzas. Sin embargo, primero que nada tengo que enseñar, que empezar la clase de hoy, que me da un placer muy grande transmitirla. Un placer muy grande transmitirla, la clase de hoy. Tengo que empezarla con una fe de erratar, porque ayer me equivoqué, pero lo más sorprendente es que es cómo puede ser que ustedes no me corrigieron. Fue un error tan grande. Yo dije que los primeros tres días y los segundos tres días son iguales que... Claro, no te acordás lo que explicábamos. Domingo y domingo y domingo y domingo y domingo y domingo. ¿Miergues jueves viernes? Primero tres días. ¿Segundo tres días? ¿Qué? ¿Cuáles dos? Claro, lo que dijimos ayer. Buen provecho. Lo que dijimos ayer es que... Bueno, yo creo que está bien. Yo dije que el primero fue aire, después agua y después tierra. Y entonces así también fueron estrellas y peces y aves y animales. Pero me equivoqué. Me equivoqué. Dijimos que los primeros tres días se crea algo estático y los últimos tres días se crea lo mismo, pero móvil. Eso es lo que expliqué. Y ahora voy a corregirme en cómo funciona. El primer día, ¿qué fue creado? La luz. Muy bien. El cuarto día... Los astros. Los astros, el sol y las... Las estrellas. Las estrellas. Perfecto. Entonces, el primer día tenemos luz fija. El cuarto día tenemos luz que se mueve. Astro. Después, el segundo día tenemos... Baruch, acá, Adonai. El ven no me deja hola. No se acuerda ni ni nada. No se acuerda ni ni nada. No se acuerda ni nada. No se acuerda ni nada. Hacerle caso a tu sed. El segundo día tenemos... El firmamento. Y el firmamento hace que se dividan las aguas. ¿Qué viene a ser el firmamento? Aire. ¿Cierto? Aire. Entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, hay aire. Entonces, el segundo día, ¿qué se forma? Se forma. Se crea, perdón. El firmamento. ¿Y qué más se crea? El agua. ¿El agua? ¿El agua se crea? Ya estaba. El agua ya estaba. Muy bien. Entonces, ¿qué le pasa al agua? Se divide. Pero el agua ya estaba. ¿Dónde aparece el agua por primera vez? En el segundo Pazuk. Baruch, acá. ¿Yohan al-Jax no vento? ¿Mi? ¿Yohan? 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 ¿Yohan al-Jax no vento? 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 ¿Ulay un poco a baratar los ruedos o todo? ¿Hasta Majul? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dijo al final? Sí. A mí me decían lo mismo. ¿Qué le dijo al final? ¿Qué dijo al final? ¿Pedió perdón? ¿Yo le dije? Es la última palabra. Majul. Majul. Es que estás perdonado. Mejilaes, perdón. Majul. Perdóname, te voy a llenar. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Majul. Lo que vos digas. No te escucho, pero lo sabes. Entonces, el agua se divide. El agua se divide. Pero el agua, ¿cuándo fue creada? ¿Cuándo fue creada el agua? ¿Dónde aparece el agua por primera vez? ¿En el primer Pazuk no? ¿En el primer Pazuk no? ¿En el primer Pazuk no está el agua en el primer Pazuk? ¿En el primer Pazuk? Eso, ¿no? ¿Tamami no está agua? ¿En el primer Pazuk no? De Marín. De Marín. ¿Dónde aparece el agua? En el segundo Pazuk, ¿cierto? El espíritu de Ayén flota sobre el agua. Muy bien. ¿Cuándo fue creada el agua entonces? ¿En el primero? ¿El primero? ¿Por qué en el primero? El primero fue creada la luz. Pero en el segundo Pazuk no es el nombre. El agua estaba antes. Ya existía. ¿Cierto? Entonces, ya existía. ¿Cuándo fue creada? No sabemos. No fue creada. Es una respuesta. Pero no sabemos. Otra evidencia de que estos Pazuk no vienen en absoluto a decirme cómo se creó el mundo. Sino con qué intención se creó el mundo. Porque el derecho del agua ya existía. Sin embargo, nadie me dijo que se creó. O sea que estaba antes. O sea que se creó en otro momento. O sea que no tenemos idea. Como dice Rashi en su primer comentario a la Torá. Que estos Pazuk no vienen a decirme cómo se creó el mundo. Porque si supiera que vienen a decir cómo se creó el mundo, no tengo idea de dónde salió el agua. Y ya está. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el segundo día se crea el aire y se divide el agua. ¿Qué pasa en el quinto día? Se crean los peces y las aves. O sea, agua y aire que se mueven. Después, el tercer día, ¿qué se crea? ¿El qué? ¿El tercer día? ¿Qué se crea en el tercer día? La superficie de la Tierra. No, la Tierra. La superficie de la Tierra se revela en el segundo día. No tenés razón, es cierto. El tercer día se revela la superficie de la Tierra, ¿no? Tenés razón lo que decís. A ver. Sí, tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. El tercer día, ya se ve la Tierra. Hace que se vea la Tierra. Tenés razón. El tercer día se ve la Tierra. Perfecto. ¿Y qué más pasó el tercer día? Se creó algo el tercer día. Muy bien, las plantas. Tierra y planta. ¿Qué pasa el sexto día? Hombre. Se crea el hombre y... Los animales. Muy bien. Fíjate las terrestres, animales, ¿sí? El hombre, o sea, no el hombre, sino el ser humano. El ser humano se crea, no el hombre, sino el ser humano. ¿Por qué no el hombre? Porque nada dice el hombre. Dice Adán. ¿Y Benadam qué es? Y Adán no es hombre. Adán es un ser humano. Benadam. Benadam es el hijo de Adán. No parece tu pregunta. Hay una... Usan Benadam para eso. A veces lo usan, sí. Les dicen en los profetas. Todavía nosotros no conocemos al Benadam. Cuando lleguemos a los profetas vamos a hablar de Benadam. ¿Cómo se dice hombre? Ish. Y Geber. Geber también significa hombre. Pero Adán no significa hombre. Adán significa persona. Ser humano. ¿No? ¿No? Cuando Hashem divide a Adán en hombre y mujer, significa que Adán es el hombre y la mujer. No es el hombre. Es la persona, el ser humano. ¿Era el hombre y la mujer? No, todavía no llegamos a Adán. Vamos a ver. No, todavía no llegamos a Adán. Entonces tenemos la tierra y los vegetales. Y después tenemos el sexto día que hay animales que se arrastran, los pereros y personas. ¿Qué son? Son tierra y vegetales que se mueven. Los vegetales no se mueven. Están en un lugar. Están de acuerdo conmigo. En general, no se mueven. ¿Cresenta algún tipo de movimiento? Tienen cierto movimiento, es cierto. Pero no se puede mover de un lugar a otro. Pero a la diferencia de los demás. Tienen crecimiento aparte. Los movimientos. Pero, ¿qué son los animales entonces? Los animales son... ¿Qué es un gato? Nuestra palabra. Un gato es una lechuga que se mueve. Tenemos luz y luz que se mueven. Aire, agua y hay agua que se mueven. Después tenemos tierra y vegetales que se mueven. Entonces, los animales son vegetales que se mueven. Pero, ¿cuál es la raíz del gato? ¿La raíz del gato? ¿La raíz del gato es el gato? Necesito estudiar muchas acciones cabaladas para explicar tu respuesta. O sea, las plantas tienen raíz. La raíz vive de la tierra. ¿Cuál es la raíz del gato? ¿La leche? ¿La leche? No. ¿La tierra? No. ¿La leche? No. No entiendo. Otra vez. ¿Las plantas tienen raíces? Sí. ¿Y las raíces se alimentan de la tierra? Sí. Perfecto. Los animales también tienen la raíz de la cual se alimentan de la tierra. ¿Cuál es? La boca. Muy bien. La boca. La boca del gato es la raíz del gato. A través de ella se alimenta de la tierra. ¿Qué es el gato? Con la cola. En un conima que come con la cola. Pero a diferencia de la tierra, el aire, el viento, las plantas se reproducen y tienen crecimiento. No lo presento tanto como algo en el estético. Bueno. ¿Estás? Ok. Ahora, ¿por qué yo no dije que el ser humano son las plantas que se mueven? Es otra cosa. El ser humano es diferente. Vamos a ver ahora en los últimos chiquín que el ser humano es otra cosa. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que cuando se crea el animal, ¿cuándo le entra el alma? Nunca. ¿Nunca? ¿No tiene alma? Tiene espíritu. Tiene un espíritu, ¿cierto? ¿Cuándo le entra? ¿Cuándo a Yem le mete espíritu a los animales? Tiene espíritu. Tiene espíritu. Y eso lo agreguen desde afuera. ¿Cuándo? 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 Más adelante. Ya vamos a ver. Ahora vamos a ver exactamente la creación de la persona. ¿Pero por qué? Primero que nada es esta diferencia. Entonces, está explicado. El aviso de nuestra madre ahí explica que el ser humano incluye todos los mundos. Los más altos y los más bajos. Y por eso tiene un alma divina. Y tiene un cuerpo físico. ¿Por qué es importante que él incluya todos los mundos? Porque como él es el centro de toda la creación, cuando él sube, todos los mundos suben. Cuando él baja, todos los mundos bajan. Por lo tanto, él tiene que tener... ¿Qué tiene una parte muy alta que es divinidad? Ya lo sabemos. Ojem le mete un alma. Esa imagen y su dejanza de ayer. Pero, ¿por qué el ser humano es el ser más bajo de todos? O sea, te decimos que tiene lo más alto y lo más bajo. Yo pregunto, ¿en qué sentido el ser humano es más bajo que todas las cosas? Aparentemente un animal es más bajo. ¿Por qué el ser humano es más bajo que un animal? Es necesario que sea más bajo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Si yo quiero levantar un edificio que está hecho de tres partes y lo agarro de arriba, me quedo solamente con la parte de arriba. Las otras dos partes de abajo se quedan en el piso. Yo necesito meter una pala, una palanca desde abajo y así puedo levantar todo. Entonces, para levantar todos los mundos, necesito meterme en el mundo más bajo de todos. Y de ahí levantarlos a todos. Por eso, el ser humano es el más bajo de todos los seres que hay. Incluso más bajo que los animales. ¿Cómo puede ser que el ser humano tenga algo que es más bajo que los animales? No, el espíritu es espiritual, es algo muy alto, no es bajo. ¿Cómo es el cuerpo? El cuerpo, pero ¿por qué el cuerpo? El cuerpo del animal no es también bajo, incluso más bajo que el de la persona. ¿El cuerpo humano es pura tierra? ¿Y dónde sale el cuerpo de los animales? ¿De la tierra? ¿De cuál es la diferencia? Que están los pelones. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que es pelado? ¿Dijiste que es pelado? ¿Dijiste que es pelado? ¿Lo escuché mal? ¿Sí? ¿Dijiste que es pelado? Es importante lo que dijiste, ahora vamos a hablar. ¿Presenta de desnudos, ¿ves? No. ¿Vos están desnudos, que yo sepa? ¿Animales? ¿No le da vergüenza? ¿Cierto? ¿Tiene espíritu? ¿Tiene pelito? ¿Y? ¿Tiene pelito? ¿El porcentaje? El cuerpo del ser humano es más bajo que el cuerpo de los animales, por lo mismo que acabo de decirles. El cuerpo de los animales es un cuerpo que nace con alma. El cuerpo del ser humano es un cuerpo que es en sí a una cosa muerta. Más bajo que el cuerpo de los animales. El cuerpo del ser humano es una cosa que de por sí es muerta, y sobre eso se le agrega vida. Entonces el cuerpo de él es más bajo que los animales, que nacen con vida. El cuerpo del ser humano se forma sin vida, muerto. Entonces en ese punto es más bajo que los animales. ¿Cómo crees el cuerpo de los animales? Claro, cuando el gen crea al ser humano, lo crea sin vida. Pero cuando crea a los animales, se salen con vida. ¿No hubo vida? Significa que esos cuerpos, desde un principio, nacen con vida. El cuerpo del ser humano es tan bajo y tan tosco que al aparecer no tiene vida. Hay que agregarse a la vida afuera. ¿Pero para Margie le explica cómo se han creado los animales después? ¿Cómo? ¿No se dice que los animales se quedaron sin vida después y se les puso? Era un fondecito. No, pero crees. ¿Eh? No, pero el hombre tuvo vida después, no impuso tanto. Sí, y antes no. Por eso su cuerpo es más bajo que los animales. Porque el cuerpo de él, en esencia, es muerto. Pero solo en el momento que ha creado. Sí. Ya, a partir de después, no. ¿Sí? Por eso todos somos más bajo que los animales. ¿Qué significa? ¿Somos todos qué? Más bajos que los animales. Podemos ser más bajos que los animales. Tenemos el potencial de ser más bajos, más altos que los animales y que todos. Tenemos el potencial de ser más altos que todos. Uno decide. ¿Cómo no podría ser más bajo que los animales? Haciendo cosas malas. Robándole el avirome a avión. Si le robás el bolígrafo, son más bajo que un animal. ¿Qué animal no roba? No roba bolígrafos. En ningún documental de Discovery Channel se ve a un animal robando bolígrafos. Conclusión. El humano, solamente el humano roba bolígrafos. Y que es mucho más bajo. Pero, eh... ¿Qué pasa con la comida? Pero, eh... Pero no bolígrafos. ¿Se entendió la idea? Yo creo que entendiste. Sí, pero por ejemplo, cuando tienen que presentar con tu hermano, ¿una persona que nos reunamos a nivel animal? No. No entiendo. ¿Qué pasa? No, más bajo que un animal. Por supuesto. Vamos a bajo que un animal. Como dice la Biblia Nussalman de Leadi. Nuestros sabios dicen que el ser humano fue creado después de que todo el mundo fue creado. ¿Para qué? Dice el Midrash que si la persona hace lo correcto, entonces se le dice ¿Quién te crees que sos? Vos apareciste después de los mosquitos. O sea, los mosquitos están antes que vos. En el orden de la creación. Fíjate la Biblia Nussalman de Leadi. Y este Midrash, no solamente en el sentido del tiempo, sino que la persona cuando hace una transgresión, él recibe vida de Allem después que los mosquitos. En el orden de jerarquía de los seres que reciben vida de Allem, los mosquitos están antes que él. También es la creación que es constante, la cual despecemos todo el tiempo. Yo creo que no voy a poder dejar de seguir haciendo preguntas porque necesito avanzar. Así que hace la pregunta y voy a juzgarla y después le damos. ¡Rápido! Bueno, perdón. Así me está creando todo el tiempo el mundo. Sí. Primero le da duda en ese momento. Estás preguntando en preguntas complicadas a partir de la salud. Yo acá estoy estudiando por ahora, pero sí. No quiero entrar en él. Bueno, vamos a seguir adelante porque si no terminamos más. Bueno, hablé de este tema. Ya me olvidé que lo quería decir. Otra cosa más quería decir. Otra cosa más quería decir. Tiene que ver con lo que les dije al principio. Todas estas clases tienen muchos prólogos. Y vayan preparándose porque al fin y al cabo es decir. Tienen muchos prólogos. Cuando ya entremos, adelante vamos a empezar a avanzar más con los estudios. ¿Se acuerdan que dijimos que nadie nos dijo cuándo se creó el agua? ¿No? Hay unas cuantas cosas que existen antes de que empiece la creación. ¿Se se dieron cuenta? ¿Cuáles son? ¿Dónde están nombradas? ¿No? ¿El primer Pazuk? ¿Qué dice el primer Pazuk? Muy bien. Entonces no estamos hablando antes de que se creen. Estoy hablando antes de que se empiecen a crear. ¿Qué hay antes? ¿Cómo fue el Pazuk? Es en el Pazuk Bet. ¿Pero el Pazuk Bet antes de que se creen? Exactamente. Es lo que dije al Ashi. Que el Pazuk Bet es anterior al Aleph. Y por eso todos estos Pazukim no nos dicen el orden de la creación. Sino que nos están enseñando conceptos éticos en la creación. Pero no cómo fue creada. ¿Es lo que dice el Ashi? Dice el Pazuk Bet está antes que el 1. Entonces ¿por qué está antes el 1 que el Bet? Hay motivos. Pero no es el orden de cómo se crea el mundo. ¿Sí? ¿Se entienden? Igual yo te pregunto otra cosa. ¿Qué dice el Pazuk Bet? ¿Qué es lo que se hace? Decimos si ya te lo hacen el Pazuk Ales. ¿Qué hay antes? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Muy bien. ¿Tou? ¿Ohu? ¿Qué más? ¿Joshech? ¿Qué más? ¿Tejón? ¿Qué más? ¿Loaj? 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 ¿Loaj seguro? ¿Main? Muy bien. Entonces en segundo Pazuk nos hablan de cosas que son antes de que empiece la creación. Que ya existían antes de que empiece la creación. ¿Qué son? ¿El caos? ¿El desorden? ¿La oscuridad? ¿El espíritu de ayer? ¿El abismo? ¿El agua? ¿Qué son todas estas cosas? No sé. Lo que sí sé es que existían antes. Ahora pregunto yo a ustedes. ¿Estas cosas siempre existieron así como ayer o fueron creadas? Fueron creadas. Fueron creadas. Vos escribí. Todos dijeron eso. Fueron creadas. Ok. Perfecto. ¿Por qué la Torá no nos cuenta su creación? ¿Por qué la Torá empieza desde el capítulo 2? ¿Y no del capítulo 1? ¿No había que creada la Torá? ¿Eh? ¿Cómo que nadie había que creada la Torá? La Torá está antes que todo. La Torá es el mapa con el que hayan creado el mundo, ¿cierto? ¿Por qué no lo cuenta? ¿Qué? ¿Por qué no lo cuenta? La respuesta es eso, se las dio en otra clase. Entonces, la Torá nuestra no lo cuenta, pero la Torá original, en Hatzilut, sí lo cuenta. Esto es lo que dice el Arizal. Nosotros en Birkata Mazón decimos, Te agradecemos a vos, ayer nuestro Dios, que nos diste una tierra amplia, etc. Y te agradecemos por tu Torá que nos enseñaste. Explica en el Hatzilut, en nombre del Arizal, que son dos cosas. Está tu Torá y está lo que nos enseñaste. O sea, la Torá, como está con Hashem, la Torá que nosotros recibimos, que es una facción de esa Torá. Como dicen los sabios en el Talmud, dicen, Noblot hojmashel ma' la Torá. Las sobras de sabiduría de arriba son la Torá que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una Torá que es... ¿Saben cuál es la palabra noblot? No es tobra, sino cuando en un árbol las ramas y las hojas se secan y caen. Tienen que tener algún nombre de eso, ¿no? Malchitadas, o sea, algo así. Eso que cae es la Torá. Nosotros tenemos lo que cae de la Torá original en Hatzilut. Por eso nuestra Torá, dice el Arizal, empieza con la letra Bet. La Bet es 2.0. La Torá 1.0 era original. Original la tiene Hashem, en el mundo de Hatzilut. Y en esa Torá está contado el cuento del caos, y del abismo, y del agua, y de ese reinteresante. Capaz que son muchos más libros que los que nosotros tenemos, cómo se creó todo eso. Pero nosotros no lo tenemos. Nosotros no sabemos cómo fue. Ese cuento no se nos cuenta. No se nos cuenta la segunda parte de la creación. Cuando ya hay ciertas cosas hechas, entonces empiezan a contar la segunda parte de la creación. El orden de los mundos fuera de Hashem. Los mundos más bajos. En otras palabras tenemos Hatzilut, el mundo de divinidad pura, y lo que significarán el agua, el abismo, la oscuridad, el caos, etc. Que es antes de Hatzilut incluso el caos. Lo que significará. No nos cuentan cómo pasó. Nos cuentan lo que pasa después de Hatzilut, que son los mundos que se llaman Bia, en la Kabbalah. Bia es un acrónimo de tres mundos. Bria y Etchirah Asiyah. Bria y Etchirah Asiyah. Creación, formación, acción. Vamos a estudiarlos mejor ahora en la creación del hombre, porque los tres son nombrados en la creación del hombre. Pero, otra vez, la Torah empieza a partir de los mundos de Bia, después de Hatzilut. Bria y Etchirah Asiyah. Eso nos cuenta la Torah. No los mundos superiores. Eso no se los cuenta. Ahora, que ustedes saben esto, hay dos cosas que tienen que saber. Es la siguiente. Primero que nada, dijimos que el mundo espiritual, su creación, no se nos cuenta. ¿Están conmigo? Hasta ahora fue un poco complicado, entonces ahora pueden volver a reconectarse. Porque voy a empezar con un tema que es casi desde cero. Dijimos que la creación de los mundos espirituales no se nos cuenta. Eso es el Pasuk Bet, y no se nos cuenta. Está en la Torah superior. ¿Qué sí se nos cuenta? La creación de los mundos inferiores hasta nuestro mundo físico. Eso sí se nos cuenta. Son los sukin que estamos estudiando. Aunque son medio alegóricos, no literales, pero se habla de los mundos inferiores hasta nuestro mundo físico. Eso sí se nos cuenta. En otras palabras, ¿qué se nos está contando? La creación de los mundos bajos físicos. ¿Cómo se forma su cuerpo? La parte material, digamos. La parte baja. ¿Cómo se crea? Dijimos, ¿cómo empieza todo? La luz que atraviesa el agua que estaba antes. Y la parte en dos, y empieza a hacer orden en el mundo. Ese es el Pasuk 3, ¿cierto? En el Pasuk 2 está el agua y el abismo. En el Pasuk 3 aparece la luz, tras, atraviesa el abismo, y después el agua se parte en dos. ¿Ok? Díganme, porque todos estos símbolos que estamos nombrando, es importante que se hayan presentes. Y así se va formando el cuerpo de los mundos. Más adelante, la Torá nos cuenta, no solamente la creación del cuerpo de los mundos, o sea, los mundos inferiores físicos, sino también se nos cuenta el momento en que entra el alma dentro de estos mundos, incluso el mundo físico. Y pasa lo mismo que pasa al principio, ya se los dije esto. ¿Cuándo pasa de vuelta lo mismo que pasa en la creación? La salida de Egipto, ¿cierto? La salida de Egipto, está el mar, un rayo de luz que es el pueblo israelí, pasa por el medio, el mar se parte en dos, y los judíos reciben la Torá. En otras palabras, parte 2 de la versión 2.0. Primero, fíjense, la Torá nos cuenta, nos cuenta el mismo cuento dos veces. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? O sea, el primero es la creación, el segundo, la salida de Egipto. El primero es la creación de la parte física de los mundos, digamos. Los mundos en sí. Pero esos mundos no tenían luz. Dios no se revelaba en los mundos. La salida de Egipto es lo mismo, pero se nos habla de cuando entra el alma en los mundos estos creados. O sea, Dios empieza a revelarse dentro de estos mundos. ¿Entiendes lo que dije? Pues repito. La creación es que se crean los mundos. La salida de Egipto es cuando Dios empieza a revelarse dentro de estos mundos. En otras palabras, la creación es la creación del cuerpo de los mundos. Y la salida de Egipto es la entrada del alma dentro del cuerpo de los mundos. O sea, que la Torá nos cuenta la creación del cuerpo de los mundos y la entrada del alma en el cuerpo de los mundos. Pero no sobre la creación de los mundos espirituales. Ahora, presten atención que esto es exactamente igual de cuando la Torá nos cuenta la creación del hombre. ¿Charlie? Es lo que hay que decir, ¿no? No, está bien, no te preocupes. Es Charly. No te preocupes. Ah, Charly. Fíjense que es exactamente la creación del hombre. ¿Qué se nos cuenta sobre la creación del hombre primero que nada? La creación del cuerpo del ser humano. ¿Están de acuerdo? Después, ¿qué se nos cuenta? Cuando Dios le mete el alma en el cuerpo al ser humano. ¿Qué es lo que no se nos cuenta? Lo que pasó antes. ¿Qué pasó antes? Si ustedes entendieron lo que dije de la creación, tienen que entender esto. En la creación se cuenta cuando se crean los mundos y cuando entra el alma en los mundos. Entonces, lo que no se cuenta es sobre el mundo espiritual cómo se creó. Cuando se crea el alma. Cuando se crea el alma. Muy bien. Muy bien. Aterrá nos cuenta, en la Torá 2.0 que nosotros tenemos, se nos cuenta la creación del cuerpo del hombre, la entrada del alma en el cuerpo del hombre, pero no la creación del alma. ¿Ok? ¿Dónde está escrita la creación del alma? En la Torá 1.0. Y nosotros también tenemos un poco de esa Torá 1.0. ¿Dónde tenemos nosotros las relaciones diferentes de la Torá 1.0? ¿Dónde? No, no, no. Hay, ¿no? Hay libros que sí nos cuentan sobre los mundos que están por encima de nuestros mundos. La Kabbalah. Muy bien. El Zohar y la Kabbalah son fragmentos que se nos van revelando de la Torá original de Atilud. Y por eso, en esos libros, se nos habla del segundo Pazuk, y del mundo de Atilud, y los mundos del caos, y cómo se crearon los mundos del caos, los mundos anteriores al mundo del caos, y qué es el alma de las personas, y dónde viene el alma de las personas, y cómo está formada el alma de las personas. O sea que primero la Torá se nos reveló en la versión 1.0, y después, a través de la Kabbalah, el Zohar y esas cosas, se nos empieza a revelar de a poco la Torá de Atilud. Tenemos, sí, el parche. Atilud también es parte de lo mismo. La Torá interior, Kabbalah, Atilud, la parte interior de la Torá. ¿Ok? Que nos habla del segundo Pazuk, pero que pasó antes. Por eso, por eso, la única manera de poder entender la Torá es a través de la Kabbalah. Cuando uno estudia Kabbalah, entiende la Torá. Y si uno estudia Kabbalah, se complica la vida. Hace pocos años, hubo una discusión entre Yeshivot, de cómo estudiar el Tanaj. Hubo quienes dijeron que hay que estudiar Tanaj, como si los personajes fueran gente de nuestra época, para poder relacionarnos con ellos. Y otros decían, no, Abraham, es un gran estadiquín, nosotros no podemos entender ni un poco lo que él hacía. La respuesta es que ni uno ni el otro tiene razón. Hay que, a través de la Kabbalah, podemos decir ahí, empezar a entender qué es lo que pasaba en la época de Abraham y todos ellos. Que era un mundo aparte, un mundo totalmente diferente. Cuando tenemos la Kabbalah, podemos también estudiar las cosas más simples. En otras palabras, quiero que entiendan ustedes con las clases que yo di, tendrán que entender que, por ejemplo, yo muchas veces traigo cosas que se dicen en la academia. Que muestran, supuestamente, cómo la Torá no es cierto lo que dice. Pero, según la Kabbalah, lo que ellos dicen, pega perfectamente. Nada más que hay que saber cómo ponerlo en su lugar. Lo mismo pasa acá. Si uno no estudia Kabbalah, entonces entiende la Torá de manera literal, no tiene idea de lo que está pasando. En la Torá, entonces cualquier idea que parezca contra la historia, destruye todo el sistema. Pero cuando uno entiende el sistema kabbalístico de la Torá, todas las cosas de la academia también funcionan. Por eso el único pirush, que es el mejor pirush de la Torá, es el Zohar. El Zohar es el pirush a la Torá que sirve. ¿Por qué? Porque es el residuo de profecía que nos quedó desde que desapareció la profecía, como estábamos en Pirkeargo. Y para entender la Torá se falta entender un poco de profecía. ¿Para qué nosotros necesitaríamos entender la Torá de las cintas? ¿Para qué? Para poder entender esta Torá también. Porque toda esta época, el mundo no era como es nuestro mundo hoy en día. En esa época había revelaciones de dioses y de seres y ángeles y de todo tipo de cosas raras. Y la gente hablaba con esos seres. Estaba yendo de mitología. ¿Por qué? Porque era una época que había revelación de divinidad en el mundo. Cuando se acaba el Tanaj, se acaba la revelación de divinidad en el mundo, como dice Platón, que se pasa del mito saldobos, de la mitología a la lógica. Porque la revelación de profecía y divinidad desaparece. Por eso no podemos entender la Torá sin las llaves proféticas con las cuales la Torá habla. Y eso está en la Kabbalah. Tratar de entender la Torá como si fuera que es el mismo mundo que el nuestro, va a ser muy difícil. ¿Ok? Bueno. Vamos a seguir adelante. Si ustedes se dan cuenta, la Torá o Hashem, él hace avanzar el mundo con un sistema que es una patente de él muy interesante. Se llama Plan B. Todo lo que él planea, todo lo que Hashem planea, ¿sale o no sale? No sale. ¿Cómo que sale? No sale. Cada vez que en la Torá Hashem planea algo, sale mal. Siempre. Si no, la Torá se hubiera acabado desde un principio todo estaría perfecto. Peace and love no deberíamos hacer. La Torá empieza con la creación, el segundo Pazuk nos dice caos. No funcionó bien. Salió todo por la ventana. La primera vez. Todo el cuento de la Torá es cómo el pueblo de Israel falla una y otra vez. Cómo el plan de Hashem falla una y otra vez. ¿Por qué? Porque Hashem tiene una patente que se llama tener pensado fallar. Si tenés pensado fallar, entonces siempre salís bien. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a verlo dentro de los Pzuki. Vamos a ver. El primer día las cosas funcionan, ¿no? Dice el Pazuk vean el Pazuk Gimel. Pazuk Gimel funciona. Dice así. Bayomer Elohim Yehior Dijo Elohim que haya luz y hubo luz. ¿Funciona o no funciona? Funciona. Perfecto. Vamos a ver cuál es la próxima creación que hace Hashem. A ver. Pazuk 7 Pazuk Zay Dice así. Bayaz Elohim de Tarrakia hizo Dios el firmamento y dividió entre el agua que está abajo del firmamento y el agua que está arriba del firmamento. Bayi Jem y fue así. O sea que ¿salió bien o salió mal? No, salió mal. Porque si hubiera salido bien ¿qué tendría que haber dicho? ¿Qué dijo el primer día? Que haya luz Bayi Jem y hubo luz. Perfecto. Lo salió bien. ¿Qué pasó con la segunda creación que hizo? Dice pidió que haya un firmamento y Bayi Jem firmamento no, Bayi Jem y fue así. O sea que no fue exactamente firmamento lo que él quiso sino fue así más o menos. O sea que el segundo día ya las cosas empiezan a fallar pero Jem quiere que falle porque él funciona él hace todas las cosas con su patente de yo desde el principio quise el plan B vamos a ver ¿cómo? ¿cómo? por supuesto que no falla obvio si su intención es fallar entonces no falla ¿no? ¿no? para nosotros es el plan B pero para él ese es el plan A el plan B es el plan A vamos a ver cómo sigue la historia a ver por ahora por ahora tal vez las cosas de repente empiezan a funcionar en algún momento a ver qué pasa resulta que en un momento Jem dice lo siguiente Pazook half-done Pazook 24 una página hey página 5 dice así perdón yo ok perfecto sí sí Pazook 24 dice así Biomer capítulo 1 Pazook 24 perdón por darles vueltas en los Pzookim y saltearme las cosas pero es así esta pera ya Bayom el Elohim dijo Elohim que la tierra saque un alma viva un alma viva un alma con vida perfecto le mira con sus especies vehemá animales barremes y rastreros y seres de tierra le mira en todas sus especies y fue así o sea que no salió ¿cierto? ahora les pregunto a ustedes ¿qué significa que ayer le dice a la tierra que saque un alma con vida ¿qué es? un ser humano ¿cierto? un ser humano ¿no? ¿qué pasa en el Pazook? 25 es así y es así y hizo Elohim a los seres de la tierra de Minah según su tipo y también los animales de Minah según su tipo también los seres rastreros de Minah con su tipo sus especies y Elohim vio que esto era bueno entonces ¿qué pasó? Hashem le dice a la tierra que saque un ser humano ¿la tierra saca un ser humano? no así que la tierra falla la tierra falla Hashem le dice a la tierra que saque un ser humano no funciona no funciona la tierra no hizo lo que Hashem le pidió muy mal muy mal de su parte vamos a ver lo que dice Pazook Hathbar Dijo Elohim nace Adán hagamos una persona hagamos hasta ahora ¿quién hacía las cosas? Hashem ¿por qué Hashem ahora de repente dice hagamos? ¿a quién le está hablando? a la tierra muy bien a la tierra Hashem después de ver el fracaso de la tierra dice bueno ¿sabes qué? vamos a hacer la mitad y miti vamos a hacer miti miti vos sacás una parte y yo pongo la otra te doy cuenta que la tierra no funcionaba bien no sacó a una persona entonces esto tiene que ver con lo que dijo Flaimantus ¿no? que dijo pelado creo ustedes me dijeron que él dijo sí, sí, sí ¿sí? ustedes saben que el ser humano es un fracaso de la tierra y por eso es pelado ¿no? los seres humanos tienen un padre un ancestro junto con los monos con ciertos tipos de monos los monos que son monos personas chimpancé los gorilas monocutanes ¿sí? tienen la persona y los monos un mismo ancestro pero si se dan cuenta el ser humano es más avanzado que el mono o es menos avanzado que el mono a veces ¿a veces qué? a veces sí a veces ¿en qué? no ¿en qué? ¿el brit milag? ¿qué significa el brit milag? los monos nacen sin brit milag ok pero en algo más ¿qué tienen los monos que las personas no tienen? claro los monos que tienen ¿pelos? ¿tienes? no pelitos ¿pelos? ¿tenemos rotos? ah, es cierto esa es otra evidencia de que nosotros estamos fallados ¿por qué las personas no tienen pelo? y los monos sí porque el mono también dentro de su madre no tiene pelo sino al final de la gestación le crece el pelo el ser humano no llega al final de la gestación y nace antes ¿por qué nace antes el ser humano? porque tiene el cerebro más grande que el mono y si sigue creciendo ya no puede salir de su madre entonces la naturaleza hace que tenga que salir antes del tiempo necesario para que le salgan pelos en otras palabras gracias a eso el ser humano tiene un cerebro más grande y es más inteligente pero gracias a eso es un mono degenerado que le falta ser totalmente mono le faltan los pelos o sea que su inteligencia le dice que le falta un poco de avance en el sentido de la naturaleza o sea que según la naturaleza la creación del ser humano es un fracaso no funcionó bien y también con la ropa como vos dijiste todos los animales del mundo no usan ropa ¿cierto? ¿por qué? porque están completos están perfectos en su nivel el ser humano es imperfecto es incompleto por eso necesita ropa porque le falta algo en el sentido de la naturaleza nace imperfecto nace incompleto la tierra falló en su misión ah hay ciertos animales que también tienen ropa como los perros pequineses que tienen de dueña una mujer de anciana edad que cruelmente los pela en el invierno y les pone todo tipo de ropas del tipo de fútbol ni siquiera ya conoce pero eso es culpa de esas mujeres aburridas que le ponen ropa a los animales no se supone que los perros pequeñeses tengan ropa y en ese momento yo me quejo en contra de poniéndole ropa al perro pequeñes ¿quieren decir? ¿sabes que pasaré con una persona que tiene problemas genéticos con el vello y tiene un todo el cuerpo? no se ¿sabes más completo con los dos? ¿sabes? ¿por qué? ¿y un gato que es un gran tequicio? si, si son de cualquier ok sigue siendo completo el gato vive bien ¿y la cura? ¿de acuerdo a qué? también no puede ser la cura no se no puede ser no puede ser la cura bueno entonces una vez que falla la creación del hombre se decide que bueno vamos a compartir el trabajo con la tierra y vamos a hacer al hombre yo hago una parte vos haces la otra ¿ok? vos haces el cuerpo y yo hago el alma ¿sabes? ya hago el alma ya hago el espíritu ¿qué es entonces el espíritu? ¿qué es entonces lo que la tierra no pudo crear? ¿qué? el espíritu ok el alma ¿pero qué es el alma? que la tierra que la naturaleza no pudo crear sí no seguro que el hombre estoy preguntando ¿qué es este alma que la naturaleza no pudo darle al ser humano y es necesario que venga de Hashem que venga del creador es cierto que el espíritu es algo de material sin embargo la tierra también hizo espíritu a los animales ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y los animales? que la tierra sí puede hacer y el espíritu del ser humano que la tierra no puede hacer y necesita a Dios que se lo dé ¿qué tiene? ¿qué tiene la persona que no tiene los animales? ¿lazonamiento? 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 ¿dijiste? hay quienes dicen razonamiento pero yo creo que también los animales tienen razonamiento menos que la persona pero tiene ahora los animales también tienen mucho menos desarrollados que las personas pero tiene estudió ¿sabes que los delfines también estudian de los padres y los monos hace poco se descubrió que pueden enseñarle cosas a sus hijos hice un experimento muy interesante con monos en la playa le pusieron batatas cerca de la orilla y los monos agraban las batatas y las limpiaban con la mano hasta que una mona se dio cuenta que podía mojarla en el agua y se le iba a la suciedad y le enseñó a todos los monos y todos lo empezaron a hacer y así siguieron enseñándole a sus descendientes así que también los animales pueden aprender y estudiar ¿qué tiene entonces la persona? que no tienen los animales que la naturaleza no lo jugó que ustedes todo lo que nombran es cierto pero es una diferencia de cantidad pero hay algo que la persona tiene que los animales no tienen en absoluto no sé qué significa como suena muy lindo pero los animales también tienen fe 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 en qué es mucho más fácil de lo que suena porque son tan difíciles una pieza no se falta a ver les voy a dar un ejemplo ¿eh? Dios le da una bendición al ser humano que no le da a los animales ¿cuál es? no a los animales también le dice que se fructifiquen ¿una bendición a la naturaleza? ¿dominar sobre todo? dominar dominar la naturaleza el hombre puede dominar la naturaleza a diferencia de todos los seres que son creados por la naturaleza el hombre la naturaleza no lo puede crear el hombre puede dominar a la naturaleza ¿pero por qué puede el hombre dominar la naturaleza? él tiene algo que la naturaleza no se lo puede dar ¿qué es? libre albedrío muy bien el hombre tiene libertad el hombre decide lo que hacer el hombre tiene libre albedrío él decide lo que hacer él puede dominar a la naturaleza él puede salirse de su destino él puede decidir qué va a pasar con él y qué va a pasar con el mundo y eso la naturaleza no se lo puede dar al hombre la naturaleza es naturaleza no tiene libre albedrío no puede dar algo que no tiene sino que solamente el libre albedrío puede venir de alguien que tiene libre albedrío ¿quién tiene libre albedrío? Hashem Dios exactamente por eso el alma la naturaleza no se lo pudo dar sino que tuvo que dársela Dios porque es el punto del libre albedrío que tiene el ser humano y por eso él puede dominar a la naturaleza él puede decidir qué es lo que va a pasar él puede cambiar las cosas vemos otra vez como la Torah enfatiza la idea del libre albedrío vamos a ver más adelante también una y otra vez la idea vuelve cuando los animales salieron de la tierra caminaban ¿de dónde salió ese alma? ¿dónde salió ese alma? ¿el alma que salió? ¿el de los animales? el hecho que estén vivos ¿el primer intento de hombre que un fallido ¿convivió con los dinosaurios? ¿qué sé? ¿convivió con el hombre? ¿el baúl con...? no salió nada la tierra no sacó nada trató y no funcionó ¿ni prototipo ni nada? se chocó contra la pared ¿qué? ahí va salió un homúnculo ¿qué? un homúnculo todo raro ¿lo mataron? ¿me hicieron un correo? todo tipo de cosas todo lo que sea vos te ocurra ¿está bien? así vamos ah vamos a ver entonces qué pasa con la creación del hombre dice así dijo Elohim hagamos una persona tú y yo yo le doy el alma y tú le darás el cuerpo le dice a la tierra será a nuestra imagen y semejanza o sea así como yo tengo libre albedrío también la persona tendrá libre albedrío ahora Efraín dijo razonamiento o sea que la persona tiene intelecto lo que dice Efraín es cierto lo dice también Maimonides al principio la guía de los perplejos eso está ya pero vamos a hablar mañana de esa explicación pero no hoy ¿qué? dice así que los seres humanos sean los que conquisten o no conquisten sino que dominen sobre los peces del mar y los animales y también la tierra y todos los rastreros que se arrastran por la tierra hay algo que explicar acá pero vamos a dejarlo para nuestro taller mañana Pasuk Hach Zayn Pasuk 27 dice así vaibra Elohim etadam y vaibra ¿qué es vaibra? creó 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 no no vaibra Elohim etadam creó Elohim a la persona otra vez un fallo ¿no? otra vez falló ¿por qué? ¿qué dijo en el Pasuk 26? ¿qué le dice la tierra? ¿qué le dice? nace adam ¿qué es nace? hagamos muy bien hagamos ¿qué pasa en el Pasuk 27? ¿hace un hombre? no crea un hombre o sea que tampoco funciona está hacía ¿qué es hacía? hacía es el final de la creación ¿sí? terminar algo está escrito sobre ese testifatoa una mujer que no agarra en la guerra ve hasta el chipornea dice hasta el chipornea se va a la azot ¿qué es la azot? las uñas hacerse las uñas arreglarse las uñas ¿sí? no hacerse las uñas no crear uñas sino arreglarse las uñas o sea que la azot es el arreglo final el toque final eso es una azot vamos a hacer una persona ¿qué es briá? briá es algo nuevo algo de la nada totalmente nuevo entonces otra vez fallamos ayer quería que haga una persona hacía una persona completa y perfecta sin embargo no funciona quiere decir la persona es briá es apenas creada esto es lo mismo que dijimos antes el ser humano está incompleto y constantemente se va completando a sí mismo por eso también lo mismo que la ropa ¿cierto? la ropa se dieron cuenta que cada un año dos años la gente se viste diferente cada generación la gente se viste diferente pero también cada año la gente se viste diferente yo pregunto ¿por qué nos podemos vestir? siempre lo mismo durante dos mil años ¿por qué cambiar? porque el ser humano siente que no llegó a la ropa correcta constantemente siente que le falta todo el tiempo siente que le falta esta no es la ropa esta no es la ropa esta no es porque el hombre está incompleto no está completo todavía el ser humano no fue no fue azúi no se hizo así así no está completo a referencia de los animales ¿quién siente más este tema? los hombres o las mujeres las mujeres están más incompletas todavía ¿cómo sabemos? porque ya se hizo un estudio en Discovery Channel que dice que según las estadísticas todas las mujeres a la mañana abren el armario tienen frente cien diferentes prendas y dicen no tengo lo que poner no tengo lo que poner frente a cien prendas diferentes o sea que la mujer siente más todavía que está incompleta o sea que quedó todavía incluso en un nivel más espiritual que el ser humano general o sea frente al hombre la mujer está más alta más incompleta vamos a verlo más adelante cuando hablemos del Gan Eden que el Gan Eden se lo echa a Adam a Javá no se la ha hecho Javá sigue en el Gan Eden esa está mucho más alta por eso compra más ropa tienen su proviso para comprar fíjense miren esto que interesante como la ropa va cambiando todo el tiempo miren les voy a dar un ejemplo muy lindo acá tienen al rey Luis XIV en el año 1700 y a Barack Obama final de 2011 fíjense como fue cambiando la ropa a ver si podemos ver un segundo aquí ¿ven? Luis XIV Barack Obama fíjense que Luis XIV está vestido con tacos con calzas blancas con un montón de capas y colores y Barack Obama todo de negro súper oscuro súper apagado súper amargo ¿cierto? imagínense los cambios gigantes que hay de hecho no solamente en la ropa de las personas en general cambian también los hombres y las mujeres la ropa de quién tiene más color de los hombres y las mujeres hoy en día las mujeres en 1700 la ropa de quién tenía más color los hombres si era hoy o porque tenía que ser lo bueno los hombres ¿quién se parece más a la naturaleza? en los que hacíamos en 1700 lo que hacíamos hoy en día puede ser la naturaleza nos ocala eso la antigüedad era más cercana a la naturaleza en la naturaleza ¿quién tiene más color en los animales? ¿el hombre o la mujer? el hombre no explicar que hoy en día estamos haciendo algo bastante extraño las mujeres se dicen con más color que los hombres al contrario de la naturaleza sea como sea avanzamos todo el tiempo por esta incompletitud que tenemos pobres de nosotros ¿saben qué? después de que la persona entonces fue hecha a Briah vamos a ver más adelante vamos a ver unos chiquitos más adelante si ustedes me permiten Pasuk Zayn del capítulo V vamos a adelantarnos al capítulo 2 un segundo el Pasuk 7 ¿sí? ¿ven? dice así Bajitzer Adonai Elohim et Adam y Yatzar Hashem a la persona o sea que llegamos más adelante y la persona pasó de Briah a Yetzirah bajó un nivel pero todavía no llegó a Asia ¿qué es Briah? algo nuevo Asia es el arreglo final ¿Yetzirah qué es? el camino en el medio el proceso entre uno y otro el ser humano Dios quiso que llegue a la azot estar completo no funcionó hizo Briah su alma y después el cuerpo llegó a Yetzirah pero no a Asia ¿se entiende? en el Pasuk 27 del Pasuk se habla del alma de la persona Briah en el Pasuk 7 capítulo 2 se habla del cuerpo de la persona Yetzirah pero Asia el ser humano no llegó ¿sí? ¿entiendes? ¿sí? díganos algo díganme algo otra vez en el Pasuk 27 del capítulo 1 perdón vamos adelante en el Pasuk 26 del capítulo 1 Allende dice Naseada hagamos una persona en el sentido de Asia una persona completa en el Pasuk 27 dice Baybra Elohim metada hizo Briah creó a Yem a la persona y ahí está hablando del alma o sea que el alma quedó en el mundo de Briah el más alto y después en el capítulo 2 Pasuk 7 cuando se forma el cuerpo de la persona de una vez por todas dice Bayitzer Alleme loquim metada y Yotzer hizo Yetzirah Alleme a la persona o sea que en el mundo de Yetzirah en el medio el plan era Asia el alma quedó desde Briah y el cuerpo en Yetzirah pero no llegó ninguno de los dos hacia ni el alma de la persona ni el cuerpo de la persona llegaron a estar completos por eso las mujeres y más el menos gastar plata ahora se terminó ahora vuelto ¿no? se quiso hacia el alma quedó en Briah el cuerpo inicio ¿cierto? de acá tenemos todos estos que decían que hay una dualidad en el mundo ¿cierto? el alma y el cuerpo hay una incompletitud y en yang y todas esas cosas vamos a llegar a la completitud ¿por qué? vamos a estar completos vamos a llegar a la completitud otra te voy a dar una evidencia más de que nosotros estamos completos vamos a adelantarnos hasta el Pazuk hasta el Pazuk Lamedales 31 del capítulo Lamedales ¿cómo? si Lamedales Lamedales Bayar Elohim Metcola está en la página 7 Pazuk Lamedales el capítulo Lamedales Bayar Elohim Metcola Yerazá Vine Topmeod vio Elohim todo lo que hizo y Topmeod era muy bueno o sea que ¿qué pasó con lo que no hizo? todo lo que hizo era muy bueno ¿qué pasó con lo que no hizo? muy malo ¿qué es lo que no hizo? otra vez ¿qué es Colayer Asá? todo lo que llegó a Asia muy bueno pero hay cosas que no llegaron a Asia ¿qué es lo que no llegó a Asia? el hombre hicimos que esté en Asia y no llegó vio todo lo que Asá lo que llegó a Asia era muy bueno pero hay cosas que no llegaron a Asia pero es muy malo Bayhier Bayhiboker Yom Hashishi fue de tarde fue de día sexto día perfecto 1, 2, 3, 4, 5, 6 todo bien vamos a ver qué pasa en el capítulo 2 a ver dice y se terminaron los cielos y la tierra y todos supuestes y terminó el séptimo día la creación que él hizo o sea llegamos llegamos hasta el séptimo día y las cosas llegaron a Asia menos la persona hay algo que no se terminó y entonces en el séptimo día paró toda su creación que tenía que hacer a Asia ahí ya está todo lo que llegó a Asia llegó y lo que no llegó no llegó el ser humano no llegó Pazukimen Bajbarj Elohim y Tomashevi Bajkades Oto bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó Kiboshabat Imkormen Ahto porque ese día descansó de toda su obra ayer Barah que Barah que quedó en Bria o sea que en llegar al ser humano quedó en Bria y paró Elohim Laazot pero él todavía tiene que Laazot falta Asia o sea que en Shabbat todo lo que llegó a Asia llegó menos la persona que como dice el Pasú quedó en Bria no llegó a Asia y por eso el Pasú termina en Laazot ahora lo que hay que hacer es llegar a Asia completitud eso es lo que tiene que hacer el ser humano el ser humano su trabajo es el llegar a la perfección a la completitud ahora yo le pregunto todavía estamos ahí ¿cierto? todavía estamos en llegar a la Asia ¿te dieron cuenta de todos los días de la creación? terminaron ¿no? ¿qué fue el último Pasú que es el 31? fue de tarde fue de día día sexto y de repente aparece el Shabbat ¿cuándo termina el Shabbat? ¿por qué no dice fue de tarde fue de día día séptimo debería decir ¿no? así como dijo con todos los días ¿no? dijo fue de tarde fue de día día uno fue de tarde día dos etcétera ¿qué significa no terminó el Shabbat? significa que estamos en Shabbat o sea que la creación del mundo llegó al Shabbat y se quedó ahí nosotros estamos en Shabbat todavía yendo a nuestra perfección tenemos que terminar nuestro día y en terminar el día séptimo llegar al día llegar al día ocho muy bien nosotros estamos en la mitad del día séptimo ustedes saben que en Shabbat no se puede hacer trabajo ¿no? pero si Udín o necesitaban cosas muy importantes le daban a alguien un nuevo judío para hacer el trabajo si era muy necesario ¿no? entonces ayer ¿qué hace? está en Shabbat descansa y desde ese momento no hace nada ¿se dieron cuenta? ¿lo vieron ayer hacer algo? ¿por qué no hace nada? porque está en Shabbat desde que vino la creación sigue en Shabbat Shabbat no terminó así que desde ese momento no hace nada pero no se preocupen tienen los judíos de Shabbat ¿quiénes son? nosotros nosotros nos vamos a ir a poco por eso ¿y Matantorá qué es? Matantorá Matantorá fue un momento que el día ocho apareció y se fue y por eso mismo el Betamigdash es entrar al día ocho como dice el ensayo que Mashiach tiene un arpa va a tener un arpa con ocho cuerdas vamos a llegar a la octava nota ocho cuerdas no quieras tomar ya como sea Mashiach es llegar al día ocho el Betamigdash se entra el día ocho el Betamigdash volvés al siete ocho siete ocho siete el trabajo del ser humano es llegar a su completitud terminar el Shabbat y entrar al día ocho ¿sí? 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 estoy de acuerdo cuando hay momentos como ese es porque el día ocho aparece de repente y se va son pequeños destellos del octavo día que nos aparecen cada tanto el Betamigdash el Betamigdash ¿sí? ¿el Net? el Net no sé qué es el Net pero es una siete y media así que pam, braram, pam, pam ¿por qué después de tantos intentos seguimos tan incompletos? nada, eso es algo incompleto el Betamigdash el Betamigdash